No sé de ti Solo sé que te vi partir y no regresaste Hace tiempo que yo quiero estar contigo Pero se me olvida que me ves como un amigo A cada momento yo miro el reloj Y espero a la hora que escuches mi corazón Recuerdo aquella noche tu mirada fría Y dentro de mí sentí que te perdía Algo me decía que te marcharías Y después de todo así me dejarías Yo no entiendo como te perdí Y tú te alejaste así de mí Todo fue tan de repente Que no he podido arrancarte para siempre No comprendo, era tan perfecto Este amor que tú y yo sentíamos por dentro No había días tristes de siempre carro y sueño A tu lado todo parecía un sueño Y ahora mi vida sin ti parece un infierno Si te dieras cuenta todo lo que sentí Día a día muriendo por ti No entiendo por qué te marchaste baby Me quedé solo y triste Desde que tú te fuiste Ya no puedo caminar Miro atrás y comienzo a llorar Me quedé solo y triste Desde que tú te fuiste Ya no puedo caminar Miro atrás y comienzo a llorar Yo no entiendo por qué te marchaste Sin darme ninguna explicación Esto es muy difícil de entender baby Tú lo sabes Díselo Cristo Hace tiempo que no sé de ti De tu vida me arrancaste Solo sé que te vi partir Y no regresaste Yo no entiendo cómo te perdí Y tú te alejaste así de mí Todo fue tan de repente Que no he podido arrancarte para siempre Pero desde hoy yo voy a olvidarte Ya nunca jamás volveré a llorarte Buscaré a una niña y al oído Susúrrele que si me acepta Yo voy a amarle Yeah Nirani Kenny Esto es The Real Boys El Banano Esto es Elegancia baby Junto a Desde que tú te fuiste Ya no puedo caminar Miro atrás y comienzo a llorar Miro atrás y comienzo a llorar Gracias.